Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión traigo para ustedes esta que viene siendo la pomada de la campana. Esta es una nueva presentación. Ya había hecho yo anteriormente un video con la presentación de Tarrito. En ese video explicaba muy bien acerca de los ingredientes que tiene la pomada de la campana, la tradicional y sus beneficios. En esta ocasión traigo esta porque esta tiene algunos beneficios extra a los que ya había yo mencionado. Como puedes ver, esta dice que tiene vitamina A y E y es con un suave aroma. Este es mucho más ligero su aroma y dice que protege, humecta y suaviza tu piel. Bueno, como ya es conocido para todos nosotros, la vitamina A y E pues nos ayudan a proteger nuestra piel y a prevenir el envejecimiento prematuro. Y pues también para que esté bien nutrida. En especial la vitamina E es muy utilizada para lo que es el cuidado de la piel. La presentación es así, bueno, esta es de 50 mililitros, gramos, perdón, de 50 gramos. Es así, viene así en este tubito. La verdad, muy muy recomendable. Si la otra es buena, esta es todavía más buena. Esta, aparte de la vitamina A y E que tiene, dice aquí que puedes usarla durante el día y la noche. Dice modo de empleo, para mejorar resultados, usa pomada de la campana dos veces al día. Puede aplicarse de día y de noche. Como les comentaba la otra, pues parece que solamente es recomendable usarla por las noches y en la mañana lavarte la cara. Pues esta no, esta sí la puedes usar con mucha libertad. Muy recomendable. Yo la verdad tenía tiempo buscándola. Compré la otra porque pues no encontraba esta. En el lugar donde hago el mandado, parece que se acaba muy rápido. Fui en domingo temprano y encontré varias. Y la verdad me las quería traer todas porque ya tenía bastante que no las encontraba. Y no es cara, creo que me costó, no recuerdo bien si 35 pesos aproximadamente, la de 50 gramos. Nada más había de 50 gramos, pero sí parece que yo había visto que hay más grande. Bueno, pues muy recomendada. Y pues sí te comento que con muy poquita que te apliques, pues te alcanza bien para todo tu rostro. Porque es un poco grasosa. Como les comentaba, a lo mejor a algunas personas no les va a gustar mucho la textura que te deja. Pero igual, no sé, en temporada de frío, que es cuando la piel se reseca mucho más, pues igual es una muy buena opción. No sé, igual tiene algunos otros usos, igual la puedes usar para desmaquillarte. Pero pues yo la verdad sí la uso de crema de uso de todos los días. Y pues mucho mejor esta, que es la de día y de noche. Espero te haya gustado mi video. En la parte de abajo te voy a dejar el link del otro video para que si quieres saber acerca de todos los formidables ingredientes que contiene esta pomada de la campana y la tradicional. Porque esta trae los mismos. Te dejo el link abajo. Muchas gracias, nos vemos para la próxima.